Todavía ayer estuve en el hospital porque tuve complicaciones. Sí ha sido, pues son tres meses como de mucho estrés. Si alguien me pagara por cada vez que he dicho que este año es el año de los embarazos, estoy segura tendría el suficiente dinero como para visitar a cada una de las personas que nos están viendo. Y además de esto, invitarles a un rico helado. Gracias a una fotografía a Ninel Conde, ha levantado tremendas sospechas. ¿Acaso ella y su nuevo novio están esperando a la cigüeña? Algo hermoso está por venir. Esto es lo que señaló Ninel Conde a través de una fotografía. Esta cantante y actriz todavía está cargando con el gran y complicado conflicto legal contra su ex Giovanni Medina. Ambos están buscando obtener la custodia de su hijo Emanuel. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que la cantante encuentre el amor nuevamente. Y es que ya lo hemos dicho, todo lo que se publica en internet se queda ahí para siempre. Y así como cada uno de nosotros es diferente, todos pensamos diferente. Es por eso que al publicar esta fotografía, Ninel Conde levantó muchísimas sospechas diferentes. Pero honestamente la mayoría de nosotros llegó a pensar que Ninel Conde está esperando un nuevo bebé. En esta foto aparece con su pareja actual, ambos de perfil, simulando que se dan un besito de piquito. Aunque claro, ambos traen mascarillas. En esta imagen podemos apreciar como Ninel Conde está vistiendo una holgada sudadera. Cosa que honestamente no es tan normal para Ninel Conde, ya que casi siempre la vemos mostrando un poquito más de piel. Pero aquí lo importante es el mensaje que escribió la cantante, ya que puso Algo hermoso está por venir. Pronto les contaré. Hasta este mensaje mucho todavía se puede especular. Puede que estén esperando una pizza. Puede que esté por venir una gran gira. Pero todo cambia con un muy pequeño gran detalle. En esta misma imagen, Ninel Conde etiquetó que se encontraba en el hospital Ángeles Lomas. ¿Qué cosa podrían estar esperando en un hospital? ¿Los resultados de algún examen? ¿Los resultados de algún examen que muestren que sí está embarazada? El mensaje, la pose y la vestimenta de Ninel Conde en esta imagen son algunos de los indicios de que ella está embarazada. Y fue a través de muchísimos mensajes que sus fanáticos, claro que le hicieron ver que tenían esta idea, mencionando Definitivamente Ninel Conde está esperando a su tercer bebé. De seguro está embarazada. Un bebé viene en camino. Ella acaba de perder la custodia de uno y ya trae al mundo a otro. Fue apenas a finales del mes de julio de este año que Ninel Conde nos dio a conocer que mantenía un romance con una persona y que llevaban seis meses de relación. Y a pesar de que hasta la fecha Ninel Conde no nos ha dicho ni Pío de quién se trata, a lo largo de redes sociales nos ha demostrado que se encuentra muy feliz. En los últimos meses hemos visto cómo Ninel Conde ha mantenido una montaña rusa de emociones. Hace poco ella acaba de perder por completo la tutela de su hijo, por lo cual ella no lo puede ver, cosa que ya viene desde inicios del aislamiento. Pero en ese momento Ninel Conde nos había hecho notar que Giovanni no le permitía ver a Emanuel, poniendo mil y una excusas, como por ejemplo que la cantante estaba contagiada del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero, por lo cual el ver a su pequeño hijo lo pondría en total riesgo. Pero ahora ni legalmente Ninel puede ver a su hijo. Sin embargo, esta cantante no ha dejado de buscar la felicidad en medio de tantos problemas. Y es por eso que a través de redes sociales nos ha demostrado que se encuentra muy feliz con su nuevo novio. La situación del supuesto embarazo de Ninel Conde no ha sido confirmado ni por ella, ni por Giovanni Medina, ni siquiera por la hija de Ninel Conde, Sofía Telch. Sin embargo, esta noticia no ha sorprendido a muchos, por lo mismo que aseguran que Ninel Conde no es nueva en este hermoso mundo de la maternidad. ¿Acaso este hombre solo está con Ninel Conde para tener un hijo con ella y de repente desaparecerse de la faz de la tierra? ¿Acaso Ninel Conde está teniendo un bebé con su nuevo novio para vengarse de Giovanni Medina? Ya sabes que para mí lo más importante siempre será tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Ninel Conde sí está embarazada? ¿O por qué crees que subió precisamente esta fotografía con dicho mensaje? ¿Qué otro motivo tendría Ninel? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que para que no te pierdas ni una sola de nuestras publicaciones, puedes activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que un nuevo video se suba a nuestro canal. De igual manera te invito a que sigas nuestra página dando clic aquí en seguir. Estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.